Hola amiguitos, bienvenidos a Juguetes Divertidos En el vídeo de hoy vamos a hacer una manualidad muy chula Vamos a crear Play-Doh de Nutella o plastilina de Nutella Es una forma de hacerlo muy sencilla, muy divertida y con ingredientes que seguramente tenéis todos en casa Únicamente vamos a necesitar dos cosas Azúcar glass o azúcar impalpable, como llaman en algunos países, al azúcar este Y Nutella, en este caso yo tengo una crema de cacao que no es de la marca Nutella, pero está buenísimo igualmente Y podéis usar cualquier crema de cacao que tengáis, la más barata que encontréis para poder hacer esta manualidad Veréis que es una plastilina que queda exactamente igual que la Play-Doh comprada Con la variante de que podría llegar a ser comestible No quiero decir que os la vayáis a comer, ni mucho menos Pero en el caso de que juegue con esta plastilina Niños pequeños, pues tener la seguridad de que no va a ser tóxica Si se la llegan a meter en la boca Pero bueno Ya os he dicho que no es que sea una merienda Para comerosla o algo así Porque no, es para jugar ¿Vale? Entonces vamos a empezar Y vamos a echar Azúcar glass Más o menos, en un principio echaremos Una Dos de azúcar glass Y la misma cantidad de crema de cacao Después iremos rectificando si nos queda más seca o más húmeda En función de cómo la vayamos viendo Y solo con estos dos ingredientes Ingredientes tendremos Una plastilina súper divertida Que la podemos hacer muy rápidamente Y además Es súper divertido hacerlo Vamos a retirar todo bien Y mezclamos 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 Para poder integrar Todo el azúcar Con la crema de cacao Cuesta un poquito al principio Cuando la tengáis así Con esta textura Ahora veis Que está así media Para facilitarle el amasado Podemos empezar a hacerlo ya Con la mano Nos mancharemos un poco Pero la verdad que está súper chulo A mí me encanta meter la mano aquí Es así un Un gustirri ¡Suscríbete! 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 Todavía queda un poco húmeda Así que vamos a rectificar Y le vamos a poner Un poquito más de azúcar Vamos a ponerle un poquito más Para rectificar Y la seguimos incorporando Se pueden hacer churritos Es igual que la plastilina de beca Y huele de maravilla Se puede cortar Se puede dar formas Se enganchan de la misma manera Se pueden hacer figuritas Y lo más chulo de todo Es que no es tóxica No habrá peligro con los niños pequeños Ya sabéis Que se lo llevan todo a la boca Vamos a hacer Un churrillo Largo, largo, largo A ver ¿Qué creéis? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo habéis adivinado? Con esta forma No es muy difícil ¿Verdad? A ver Una cajita La verdad que Tiene pinta de zurullete Pero huele calimenta Bueno amiguitos Espero que os haya gustado Este vídeo A mí la verdad que Me parece súper divertido Me lo he pasado genial Eso de enguarrarme las manos Me encanta Recordad Que no es una plastilina Tóxica Todos los productos Que llevan Que únicamente son dos Tanto el azúcar Como la crema de cacao Es totalmente comestible Este Play-Doh No es una merienda No lo es Es un juego ¿Vale? Porque no es muy higiénico Al estar toqueteándolo Todo el rato Con las manos Aún así Habiéndonos la lavado También es muy chulo Saber Que para aquellos niños Que están empezando A desarrollar sus sentidos Desarrollar el sentido del tacto Es muy importante Y con este tipo de Play-Doh Pues no habrá peligro De una intoxicación Y no nos asustaremos En el caso De que se nos lleguen A llevar a la boca Porque como ya os he dicho Solamente es azúcar Y crema de cacao A no ser que el niño Sea diabético Claro está Que eso ya es otra Para conservar este Play-Doh Lo vamos a envolver En film transparente O lo meteremos En una bolsa de plástico Tipo zip O como yo Que lo suelo guardar En un tupper Este es un tupper normal De potito Bien cerradito Para que no le dé el aire Y así Podemos jugar tantas veces Como queramos Bueno amiguitos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este vídeo Que os hayáis divertido Haciéndolo Y bueno Decidme vuestra opinión Si lo hacéis Me encantará ver Que me expliquéis Cómo os ha ido Si os ha gustado Así que recordad Si os ha gustado Darle a like Compartir Y suscribiros Que es gratis Hasta la próxima amiguitos Tont самые amiguitos Que les estimules Tont 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 ¡Gracias!